Yo siento, Señor, que Tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Un saludo de paz y bien para cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hoy en este día, sábado 29 de enero, vamos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. ¿Qué es lo que Dios tiene hoy para ti? ¿Qué es lo que Dios quiere decirte a tu corazón? Está tomada del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versículos del 35 al 41. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces, los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto, se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, cállate, enmudece. Entonces, el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, hermanos, nos habla de este mar tempestuoso. Este mar que se encontraba agitado y que, pues, los discípulos iban en esta barca, pero en esta barca también iba Jesús. Al sentir todo aquel alboroto de las olas del mar, del estruendo del mar, aquellos empiezan a sentir miedo, temor. Y el temor, hermanos y hermanos, los hace ir a buscar a Jesús, que sabían dónde se encontraba. Jesús les dice, ¿por qué tenían miedo? Ahora, hermanos, ¿cuál es el mar que puede estar agitando tu vida? ¿Cuáles son esas situaciones en las cuales te has quedado mirando? ¿Has sentido miedo y temor? Y has recurrido por medio de la oración a aquel que sabes que puede calmar esta tempestad, este viento. Aquel que sabes que puede traer la calma a tu vida. Aquel, hermanos y hermanas, en que conocemos que tiene poder y autoridad para mandar todo aquello que nos agobia, que nos oprime, que nos disgusta y que en muchos momentos hasta puede hundirnos. ¿Sabe dónde está la respuesta? En este Dios. Muchas veces nosotros podemos creer que Jesús se encuentra dormido, que no atiende, que no nos escucha. Pero hazte, hermano. Está el poder de la oración. Eleva tu oración a Dios y Él te dará la calma y la paz que tu alma y tu corazón necesitan. No te quedes mirando solamente el problema o lo gigante que puede ser este mar, no. Fíjate en aquel que tiene poder para poder calmar todo esto y este es el mismo Dios. Hermanos y hermanas, Dios nos invita hoy a tomar el remo de la oración y a seguir remando, a seguir luchando y perseverando. Que el Señor te bendiga grandemente, que nuestra Madre Santísima te guarde siempre en tus pasos, en tu camino, en tu vida de fe, de oración. Paz y bien, hermanos y hermanas. Te alabo Jesús por tu grandeza, mil gracias te doy por tu gran amor.